Luego de que se conociera en este noticiero la situación de una niña violada, torturada y tatuada dentro de un batallón, las redes de mujeres consiguieron para ella psicólogo, cirujano y un abogado que intentará mover a la fiscalía en cuyas manos el caso iba hacia la impunidad. Noticias Uno publicó el domingo pasado el caso de extrema violencia que padeció una joven quien fue seducida por un hombre que en ese momento prestaba servicio militar en el batallón San Mateo cuando tenía 15 años. El sujeto se llama Alcibiades Ramírez Quimbay, cuyas iniciales él marcó con una cuchilla y en gran tamaño en el brazo de su víctima como símbolo de que ella le pertenecía. Me dijo no mina es que te voy a entregar tu teléfono, puedes venir a tal parte, yo quiero arreglar las cosas con usted de la mejor manera. Yo fui hasta la parte que él me dijo y me hice esperar hasta las 7 de la noche. Ahí me dijo hasta las 4 de la mañana, desnuda, desgarrada, impresionante, bueno. El alto grado de violencia que sufrió María, no solo de tipo sexual sino física y psicológica por los miedos que él creó en ella, además de la marca en su brazo, ocasionaron que después de tomar valor para denunciarlo ante fiscalía, tuviera que ser ingresada en un hospital por trastornos emocionales. María no ha tenido recursos económicos para pagar un abogado que adelante su caso y tampoco apoyo de su EPS. Pero la publicación de su caso en Noticias Uno le abrió dos puertas de esperanza. Un conocido abogado penalista ofreció su acompañamiento judicial de manera desinteresada. Hemos decidido hacer el acompañamiento o la asesoría de la víctima durante el proceso penal que cursa. Estaremos vigilantes solicitando celeridad. Además, el cirujano Camilo Prieto, quien conmovido por el desamparo médico de María, se comunicó con Noticias Uno. Prometió realizarle las cirugías u otros tratamientos que requiera sin costo para ella. La medicina y la cirugía plástica reconstructiva no están solamente para ayudar a mejorar los aspectos cosméticos de la piel, sino también para ayudar a sanar las heridas del alma. Por su parte, el ejército expidió un comunicado explicando que los hechos violentos sufridos por quien en ese momento era menor de edad sucedieron fuera de sus instalaciones. Habrían ocurrido fuera de las instalaciones militares, exactamente en el municipio de Montenegro, Quindío. Pero la víctima insiste en que por lo menos en dos ocasiones los abusos tuvieron lugar en esas instalaciones militares con la complicidad de algunos uniformados, probablemente sin el conocimiento de sus superiores. María tiene por primera vez en cuatro años buenas nuevas que la reconfortan. Además del abogado Augusto Ocampo y del cirujano Camilo Prieto, ella contará también con el acompañamiento de Noticias Uno.